VAMOS SIGUIENDO LA LUZ YA TU SABE COMO ES OK En el mundo que vivimos Los problemas nos atacan ya Odio, crimen, más violencia No queremos no, 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 no más Voy haciendo mi camino Y del mundo un lugar mejor Sueña en grande y sé valiente Y así podrás cambiar Tu sigue agotando Dale vuelta a la oscuridad Tu cambio en vida Lucha para conquistarlo Sigue la luz desviate Solo una vida aprecio un momento Na 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 Luchando juntos nuestro futuro Na 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 Seguir la luz es brillante Hey, uh Mejor escúchalo, aquí te voy a contar a tres Podemos para todo el odio, es lo que es Vamos a lo alto Me puede ver pa' uh 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 Andando loco Y siempre estoy activo Me estoy poniendo bueno Respondeciente Siempre voy Me llaman de un tendencia Ahora este es mi momento Sigue corriendo hasta el final Sin miedo, no temer Luz y estrella Lo que yo seré Te siguen agotando Dale vuelta a la oscuridad Tu cambio en vida Lucha para conquistarlo Oh Hey Sigue la luz desviate Oh Solo una vida aprecio un momento Na 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 Luchando juntos nuestro futuro Na 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 Sigue la luz desviate Nuestras promesas nunca van a cambiar Fermeza en tu paz mental Entre tanta oscuridad y la pura verdad Para poder sobrevolar Na 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 Solo una vida es lo que hay Na 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 Oh 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 I'm air stayed Na 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 porr Na 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 Pärsta interior Hace presente Na 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 Sigue la luz desviate Sigue la luz desviante Hey Sigue la luz desviate Solo una vida, aplica el momento Luchando juntos, nuestro futuro Seguir las luces, brillar